Baby, my name, the rap, King Más palabras te vengo trayendo, pa'l que no te entendiendo Siento un fuego que está cayendo, mano arriba si lo estás sintiendo On fire, on fire, que este fuego santo no se vaya On fire, on fire, con tu fuego a ver esa montaña Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Ay, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Ay, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, suelta ese miedo, esto es pa' que te atrevas Sabes que Jesús de sus manos te lleva Tú no eres elías, sal de esa cueva Mucho flow, mucho flow Pa' que te salve, tengo a Jesucristo pa' que me guarde Traele tu deuda pa' que la salde No sé escrito nada de lo cobarde Con sazón, pero sin tabaco y ron Suelta esa carne, cero chicharrón Tráeme a tu raperos fanfarrón Que estamos rompiendo sin un marrón On fire, on fire, que este fuego santo no se vaya On fire, on fire Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Ay, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Ay, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Par de traje y el analfabeto, traje el evangelio completo Pa' la oficina y también pa' el gueto Muevo montañas y duegueletos Tengo fe, yo no uso amuleto Tú estás loco, respeta molleto Que con Cristo yo sigo repleto Y tú no le metes como le meto On fire, on fire Que este fuego santo no se vaya On fire, on fire Con tu fe mueve esa montaña On fire, on fire Que este fuego santo no se vaya On fire, on fire Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva Ay, deja lo que se mueva dentro de tu corazón Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva Ay, deja lo que se mueva dentro de tu corazón